Hola, yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde, bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy les voy a compartir algunos trucos, consejitos de los peinados que normalmente me hago y que son súper fáciles de hacer por Instagram cuando hablo por InstaStory o algo así. Normalmente me preguntan, ¿cómo te hiciste ese peinado? Por favor, haz un tutorial o algo así. Y en vez de hacer un tutorial, se me ocurrió hacerles un video que englobe un poquito de los secretos y de las cosas que hago para hacerme los peinados que normalmente me ven. Así que espero que les guste muchísimo este video. Por favor, antes de comenzar, les pido que se suscriban a mi canal si no lo han hecho. De verdad se los agradecería muchísimo, así que no perdamos más tiempo y comencemos. Para este primer peinado vamos a dividir nuestro pelo en dos partes y vamos a hacer la típica trenza de tres convencional que todas sabemos hacer. Lo único diferente es que a medida que vas a hacer la trenza vas a ver que se van a formar nudos. Esos nudos no los toques, los vas a dejar intactos. Y una vez que llegas al final vas a meter el pelito por el huequito como les estoy mostrando. Y eso es todo. Este segundo peinado es la cosa más fácil del mundo. Simplemente les quería mostrar cómo creando una trenza simple de tres puedes darle muchísimo volumen y hacerla ver diferente como mucho más profesional. Lo único que tienes que hacer es ir jalando pelito por pelito tratando de darle volumen con mucho cuidado para que no se vuelva un desastre y ya luego de eso te queda una trenza hermosa y muy grande. En este peinado les voy a mostrar cómo me hago la trenza de pez. Lo más seguro es que casi todas saben hacer la trenza de pez pero en mi caso a mí me gusta hacerla de esta manera. Me la hago como en la parte delantera. Puedes hacerlo a ambos lados de la cara. Me gusta dejar un pelito adelante para darle como más ese estilo bohemio. Y el truco está en sacarle los pelitos, crearle volumen y así de esa forma queda súper bonita. Este cuarto peinado es conocido como la trenza falsa de pez y les voy a mostrar cómo hacerla. Tienen que hacer una trenza de tres convencional en la parte de atrás y luego de eso la sujetan muy bien como una colita o una cinta elástica y el truco está en ir metiendo una sección de pelito por cada lado. La pueden meter de la manera que sea en la trenza que hicieron en la parte del centro. No tienen ningún tipo de truco especial. Es ir metiendo un pelito de cada lado. Todo es tratar de ir rellenando la trenza que hicieron en el centro e ir bajando hasta llegar al final. Una vez que llegan hasta el final, agarran una cinta elástica y vuelven a sujetar todo el pelito porque si no se va a ver un poquito raro en la parte de abajo. Y ya eso es todo. El quinto peinado también es muy fácil de hacer. Vamos a dividir nuestro pelo en dos partes y vamos a agarrar una cinta elástica de un lado de nuestro pelo. Vamos a abrir un huequito y vamos a pasar todo nuestro cabello por ese huequito. Vamos a ir jalando la cola para ir creando un volumen. Luego de eso vamos a dejar un espacio de pelito. Agarramos de nuevo una cinta elástica. Volvemos a abrir el huequito. Pasamos todo nuestro cabello por ahí y volvemos a jalar tratando de crear más volúmenes. Todo depende de qué tan largo sea tu cabello. Ya luego que terminamos de un lado, repito lo mismo del otro y ya estamos listas. El sexto peinado no incluye trenzas. Lo que tenemos que hacer es agarrar una sección de pelo de cada lado y en el centro vamos a sujetar con una cinta elástica. Pasamos todo nuestro pelito dando en una vuelta y jalamos de nuevo los pelitos para ir creando volumen. Y ya en este punto puedes repetir este mismo procedimiento hasta donde quieras llegar. A mí me gusta hacerlo hasta la parte del cuello pero lo puedes hacer hasta el final y queda súper bonito. El séptimo peinado lo vamos a comenzar poniendo todo nuestro pelito de un lado y comenzamos agarrando una sección de pelo de cada lado y sujetamos con una cinta elástica. Luego vas a repetir lo mismo en la parte de abajo. Vuelves a agarrar dos secciones, sujetas y así va a ser hasta el final. Y ya en este punto el truco es crear un montón de volumen. Vas a ir sacando todos los pelitos que puedas sacar para que se vea gigante y llena de volumen. Y bueno, llegamos al final del video. Espero les haya gustado muchísimo. Si quieren ver más videos así, por favor déjenmelo saber en los comentarios que yo con gusto les hago una segunda parte. Si les gustó mucho el video no dejen de darle like, compartirlo con todo el mundo que me ayuda muchísimo si lo hacen y no dejen de seguirme en todas mis redes sociales como Yo por hoy me despido y les mando un besito, un abrazo enorme hacia donde sea que estén. Nos vemos en el próximo. Bye.